hola qué tal ahora estamos en el municipio de chilcoautla hidalgo como pueden ver esta es la la plaza principal el zocalito de aquí de chilcoautla un ambiente muy tranquilo muy de paz lo que es la provincia mexicana bueno ustedes saben lo que es lo que se dirá algo vaya una santa paz una tranquilidad aquí no hay estrés aquí no hay smog respirando aire puro disfrutando de la naturaleza para poner un botón qué tal bonito no este vídeo es para que la gente que visite este esta página y abra este este vídeo disfrute un poquito de lo que es la provincia mexicana y más aquí en el estado de hidalgo disfrútenlo y aquí está la iglesia de chilcoautla disfrútenla por supuesto la belleza de alguense una vista de 360 grados de la plaza principal de chilcoautla hidalgo méxico espero que lo disfruten ya saben si quieren ver más vídeos respecto al estado de hidalgo o en su defecto de algunos aspectos de la ciudad de méxico visiten mi página en youtube mil novecientos setenta y cinco mosco o en mi perfil de facebook humberto águila don beto o si no en la página de hidalgo hidalgo y nada más y ahí podrán encontrar todo esto y muchas cosas más disfrútenlo estén bien saludos adiós no 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 no